Yo tengo arte pa' matarte, por eso de mi país también puedo enseñarte Tan solo hay que observarte, porque por lo visto para ti ya no hay nada que dedicarte No hay nada que dedicarme en las improvisaciones Pero a tu mujer con el placer le dedico canciones con las oraciones De esas remanitas tácticas y de paso soy táctico y le dedico románticas Son iguales que el resto, ya les quiero ver la cara cuando ya no exista esto Por eso tú estás de moda, ahora dame un sol, dame una arepa y ya no jodas Cuando exista esto le causas terror, entonces pongo una inversión Hago una tarima y lo vuelvo mejor, maricón ¿Quieres arruinar el movimiento si tu culo no sirve ni para arruinar tu propio talento? Ok, hazme una tarima y sé certero, al menos para eso sirve, para que entren rapero Porque en serio para los demás no das, por eso es que en el peso de al lado no encuentras paz Y para eso sirven, para que entren raperos, pero no solo quintaleros, sino con los quintos también cancioneros Escritores y guerreros, tú no tienes temas, tus batallas son tu propio credo Nero Nero, ok, sabes que no concuerdas, quinto respeto es para ti, pero no para esta mierda Por eso es que estás debajo, recuerda que si eres bueno en el terreno anda percibaco Nero, uy, 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 que mal, el relo me respeta a mis letras, me voy a suicidar Ay, yo es que con mis cantos me voy a suicidar, porque tu persona me importa tanto Tiempo Un aplauso Un tonto siempre está mal, te pateo el culo, juro lo voy a humentar Él se llama River, pues siempre se las escribe, y a River le hago un derribe dentro del instrumental Dime la escribiría, lo haría con tinta verde fanfarrón, por eso es que no haya motivación Porque al parecer ya no hay confianza, lo haría con verde para al menos en Perú darte un poco de esperanza Para darme esperanza, que me la escribí, dices con confianza, si tú eres muy malo y no te tengo importancia Dentro del free te lo metí, le escribiría a José Quí, no a ti, que tienes pinta de carrero, no en sí Yo soy carrero, pero aquí en la acera, soy un carrero y rapero que es de primera Así que no, hermano, oye, embustera, me doy cuenta que tu ignorancia pesa más que tus putas caderas Mi ignorancia pesa más que mi cadera, pero mi cadera pesa menos que tu carrera entera Jarramera, son conexiones en las que improvisaciones, y te mueres si te hago comparaciones Tu cadera pesa menos que mi carrera, es obvio microbio porque en el episodio tengo mente rapera Así que es normal que peses menos, al igual que tu mente y tus neuronas que siempre van de relleno ¡Tiempo!